No dejo de pensar en ti, aunque lleguemos a amarnos yo. Bueno, muy bien, muy bien, llegó el segmento de cine con las recomendaciones para este fin de semana. Y hoy tenemos dos recomendados. Uno, que es el que comenzamos ahora atrás mío, como pueden ver en pantallas, trata justamente sobre un producto bien entretenido para los más peques de la familia. Es algo, no inédito, pero sí que realmente se ve muy poco y es la primera vez que lo hacen de esta manera. Estamos hablando de lo que es como un festival de cine, cartoon o lo que es animación para niños. Estamos hablando de Festival Nick Jr., obviamente, donde vamos a ver personajes muy famosos, más que nada obviamente para los peques, como lo que es Pau Patrol, Santiago de los Mares, las pistas de Louis II y Baby Shark, por ejemplo, entre otros personajes. Es una seguidilla de diferentes presentaciones que se van a ir dando en este festival, que comienza hoy y que vamos a poder disfrutar de la experiencia de ver todos estos personajes. Dura unos 91 minutos aproximadamente y realmente es una experiencia única para los más peques que son fans de justamente este tipo de productos. Así que los invito a ver el tráiler del mío. ¿Estás listo para disfrutar de tus personajes favoritos en la pantalla grande? ¡Prepárate! Porque el Festival Nick Jr. te invita al cine con episodios y contenidos exclusivos. ¡Hola, amigas y amigos! Tendremos muchas aventuras. ¡Réter nos necesita! ¡Bailes divertidos! ¡Grandes sorpresas! ¡Juegos! ¡Y muchas emociones! El Festival de Cine Nick Jr. es el mejor plan para hacer en familia. Una experiencia divertida y súper especial. Ideal para los más pequeños. No te pierdas Festival de Cine Nick Jr. El jueves 11 de agosto. Solo en cines. Bueno, muy bien y volvemos con más cine. Y ahora nos vamos a un género diferente totalmente. Nos vamos a una comedia romántica. Nos vamos a la Argentina en donde tenemos un director, un productor, un actor como Adrián Suar que realmente siempre trae buenos contenidos año tras año. Y en esta oportunidad de la mano de una actriz que también viene dando muy buenos pasos que es justamente Pilar Gamboa en una comedia que tiene una trama bastante entretenida ¿Por qué? Porque es una expareja que en realidad ha pedido de su hija ya adolescente le pide que vuelva el padre a la casa con la madre que viene en una larga internación y bueno, con una personalidad bastante compleja obviamente producto que ha generado la separación en su debido momento y tienen que llevarla ahí en unos 30 días realmente complicados pero que increíblemente dentro de las dificultades el amor parece que siempre está ahí y incluso en situaciones que a uno los pone de cierta manera incómodo se ve que Adrián Suar no se pudo aguantar y el amor de su vida está presente. Así que vamos a la presentación de esta película con un tráiler bien divertido. Hola, Turbo. ¿Ya te vas? Si te cuento a dónde voy, no lo vas a poder creer. La psiquiatría moderna tiende cada vez más a la externación. Ni dos horas me la llevo a vivir a mi casa, mucho menos un mes. Que se venga a vivir conmigo, que soy su ex marido. Son 30 días. ¿Puntúa? ¿Cómo? Sí, cuando habla. ¿Puntúa? ¿Te molesta mucho si te pido que me des un abrazo? No es por ser intensa, pero hace tres o cuatro años que no te veo. A propósito, ¿cómo envejeciste? Vos me dijiste que aunque estén separados seguimos siendo una familia. Ay, quiero agradecer a ustedes por todo el esfuerzo que van a hacer estos 40 días. 30 días. ¿Yo qué dije? 40. No, 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 no hagas eso. ¿Qué pasó? Una desinteligencia. ¿Querés que te diga cómo vas a terminar con la loba? Qué linda pareja hacer. Lo bien que debe engarchar. La cuenta, por favor. ¿Pero qué te pasó a vos? ¿Perdiste la memoria? ¿Quién perdió la memoria? ¿Quién perdió la memoria? A mí esto así me da miedo. ¡Machilluta de lojete! Vos eres enganchado con la loba. Toda la vida vos y yo tuvimos mucha piel. ¿Mamá? ¿Papá? Ay, qué asco. Ay, qué vergüenza. Un provecho. Estas son las situaciones que a mí me desbordan un poco. ¡Hay un cogedor en la sala! Es muy difícil acompañar a alguien como vos. ¡Mucho más difícil es ser yo! ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué necesitas? ¿Me puedes decir tres chanchadas?